Hoy cocinando con D1 vamos a realizar una deliciosa chocotorta húmeda. Al final del vídeo encontrarás todos los ingredientes y las medidas exactas. Vamos a preparar la torta de vainilla como indican las instrucciones del empaque. Primero vamos a agregar los huevos y los vamos a batir para que se integren. Luego vamos a agregar los demás ingredientes. Agregamos la mezcla lista para la torta. La mantequilla derretida. El agua. Y vamos a agregar a esta preparación dos cucharadas de cocoa en polvo. Para darle este sabor rico y delicioso de chocolate. Revolvemos. Y luego vamos a batir para integrar todos los ingredientes. Engrasamos un molde y en lugar de harina le colocamos cocoa y vertimos toda la mezcla. Lo llevamos al horno como indica el empaque a 170 grados por 30 minutos. Dejamos que la torta se ponga fría. Mientras tanto vamos a hacer una preparación para humedecer la torta. Agregamos un vaso pequeño de agua fría. Cinco cucharadas de leche en polvo. Revolvemos para que se integre y se disuelva la leche. Luego agregamos una bolsita del crema de leche y una bolsita de leche condensada. Y dos cucharadas de cocoa. Revolvemos y batimos para que quede cremosita. Cuando el ponque esté totalmente frío, realizamos huequitos con un tenedor o un palillo. Y con la mezcla anterior lo bañamos. Lo tapamos y lo llevamos a refrigeración durante 8 horas como mínimo. Ahora vamos a preparar una mezcla opcional para decorar. Agregamos crema de leche fría, azúcar y una cucharada de cocoa. Batimos para que quede cremosita. Luego servimos el postre y decoramos con esa deliciosa mezcla. Y podemos compartirlo con toda nuestra familia. Espero que lo disfruten.